Una generación de nuevos profesionistas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, se graduó este jueves en el gimnasio de esta escuela, donde cientos de jóvenes de distintas especialidades fueron certificados en la culminación de sus estudios. El evento fue encabezado por David Leonel Ramírez Padilla, rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como Federico Terrazas, presidente del Consejo de Educación Norte AC y representantes del sector empresarial, así como directivos de esta escuela. El mueble ruso repleto y al frente estaban los graduados, quienes nerviosos por el momento, pero muy felices por concluir esta etapa, lucieron orgullosos de poder ser una generación más que egresa de esta prestigiosa escuela. Como invitado especial estuvo José Miguel Sanzido Romero, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien además es egresado de esta casa de estudios y que recordó su paso por este lugar, licenciado en Derecho y graduado de la primera generación que vio el Campus Chihuahua del TEC de Monterrey. Fueron en total 157 los egresados en esta generación del Campus Chihuahua, para sumar más de 6.000 graduados de dicho plantel, más de 210.000 en la historia del TEC de Monterrey en el país. El lector de esta casa de estudios señaló que es un honor ver lo que los exalumnos han hecho no solo por la región, sino por el país, y que esto los insta a dar un mayor esfuerzo para formar más y mejores profesionistas. Exhortó además a que todos sean líderes porque el país urge de personas así, que tomen la iniciativa y que encaucen el rumbo de México en un desarrollo constante, mediante ese espíritu emprendedor innovador que se forma en el tecnológico de Monterrey. ¿Qué sientes de haber terminado ya tus estudios aquí en el TEC de Monterrey? Muy bien, me siento muy orgulloso por esta oportunidad que me dieron mis padres. Considero que salir de esta institución es una ventaja competitiva para mi desarrollo profesional, y muy contento y orgulloso de mí también. ¿Qué es lo que más se te queda de haber estado aquí en esta escuela? Pues la disciplina que la educación da, el tener, no sé, la presión que da la escuela, va a servir mucho en un futuro. El mensaje que les da el rector, ¿qué les hace sentir sobre todo pensando que ahora viene una etapa más en sus vidas? Que debemos ser éticos de ahora en adelante y que tenemos que ser rectos durante toda nuestra trayectoria. ¿Qué viene ahora para ti después de la escuela? Pues ahora sí que buscar trabajo, echarle todas las ganas y crecer. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Pues estoy muy contenta y agradecida con mis familiares, amigos y todo el mundo. ¿Qué es lo que más se te quedó de haber estudiado aquí en esta escuela? Pues mi formación es, más que académicas, las extracurriculares. ¿Y de qué carrera saliste, discurso? Diseño industrial. Bueno, y los maestros, ¿qué te dicen? No sé, ¿cómo te sientes tú sobre todo ahora que viene una nueva etapa? Muy agradecida y un poco asustada, pero pues con mucha actitud. ¿Cuál es tu nombre, discurso? María Michelle. ¿Y qué es lo que sigue para ti? No sé, pues ver qué me espera. Muchas felicidades. Rodolfo Federico Chávez Muela. ¿De qué carrera eres egresado? De IMA, ingeniero mecánico administrador. ¿Y cuál es tu sentimiento ahora que terminas esta etapa de tu vida? Pues la verdad estoy muy contento, siento que es un logro muy grande y pues ahora sí a seguirle. ¿Qué es lo que más se te queda de lo aprendido aquí en la escuela? Este, pues como dijo ahorita en el mensaje del rector, los valores que nos inculcaron de pues de ser personas emprendedoras, de ser personas éticamente responsables, de darnos cuenta que vivimos en un mundo globalizado. ¿Y crees que está en la juventud la posibilidad, bueno, la solución a todo lo que está atravesando en el país? Este, sí, la verdad creo eso porque pues la juventud es como quien dice el futuro del país, es la gente que va entrando que puede hacer una diferencia. ¿Y qué viene para ti después de la escuela? Este, pues ahorita encontrar trabajo. Bueno, pues felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. O sea, el TEC se creó para formar lo mejor de un país, su talento, en diferentes regiones y cuando venimos aquí a Chihuahua, pues nos da mucho gusto ver esta generación que nos reafirma que vale la pena seguir trabajando fuertemente por generar líderes aquí en Chihuahua que ayuden, igual que las demás partes del país, a transformar México. Comentaba ahorita en su mensaje que ha despertado también la sociedad mexicana con la organización, con la participación. Y bueno, y ustedes, las escuelas se han visto que han tenido una participación muy importante en este sentido. ¿Cuál es la responsabilidad que adquieren en este caso ustedes como institución privada y en la formación de joven? Yo creo que la responsabilidad principal es formarlos a ellos y crearles conciencia de esos tres temas que yo hablo. De que el país ya estamos hartos de la corrupción, que por eso hablamos tanto de la ética. Segundo, de que participemos, que nos involucremos ante los retos de la comunidad y que tengamos la indignación. Hoy ya no existe la virtud de la indignación, que es ese sentimiento de enfado cuando ves que hay actos que perjudican a la sociedad y que no hacemos nada. Y el tercero, que es muy importante, el entender que igual que en todas partes, yo decía aquí, aquí en Cerro Grande, aquí en las Ladrilleras, en Ábalos, hay gente muy pobre. La pregunta es qué estamos haciendo por esa gente. Luego nos quejamos que hay generación de violencia, crimen. Pues sí, lo que pasa es que estos son puros calos de cultivo. O sea, hablamos tanto que en el TEC de Monterrey estamos empeñados en que todos ellos se lleven esos tres compromisos. Ser éticos, participar activamente en la sociedad y pagar su hipoteca social. ¿Ve usted en estos jóvenes egresados ese ánimo, esa capacidad? Yo siento que sí, porque yo creo que la juventud, especialmente en la etapa universitaria, es donde más la gente soñamos. Por eso les decía que ellos sueñen en grande y que sepan que ningún sueño grande es inalcanzable. Y yo creo que sí todos tenemos derecho a soñar un México diferente. Por eso al final les decía yo que ya estamos cansados de un invierno lago y crudo que ha habido el país, que merecemos una primavera al verlos a ellos, para que el día de mañana aquí en Chihuahua y a nivel nacional tengamos un otoño lleno de frutos para ellos y para las siguientes generaciones. No más que ese otoño no se va a dar si no hay primavera. Y esa primavera, después de las reformas, los que tienen que participar activamente son ellos, las nuevas generaciones. ¿Su sentir aquí ante una nueva generación de egresados de aquí del TEC de Monterrey, sobre todo usted que comenta que salió aquí de esta escuela, ¿cuál es su sentir y qué le provoca? ¿Qué le vea a estos jóvenes que están ahora saliendo al mundo profesional? Bueno, para mí, primero es un enorme honor, una gran distinción que me han invitado como orador huésped. Y lo que me provoca es primero un sentimiento de nostalgia, porque hace 32 años estaba yo ahí sentado y una enorme satisfacción de ver a tantos jóvenes preparados, listos para incorporarse al mercado laboral, listos para hacer valer los principios y los valores que el TEC de Monterrey les inculca. Y bueno, pues siempre felices de ser testigos de cómo una nueva generación llena de talento se incorpora a la fuerza productiva de este estado y de este país que tanto lo estamos necesitando. Bueno, el rector da un mensaje. ¿Usted coincide con los puntos que dice y ve el potencial en los jóvenes para tomar esa iniciativa que les está exhortando a llevar? Claro, los jóvenes son la esperanza de nuestro país. Los jóvenes emprendedores son quienes deben hacer de este México un México más justo, más equitativo, más lleno de solidaridad. Y estos jóvenes son jóvenes muy bien preparados, pero además, bueno, de esta escuela han egresado dos de mis hijas, está por egresar el menor de mis hijos. Yo soy también egresado de aquí. Pues, ¿qué te puedo decir? No, yo soy parte del TEC de Monterrey. Bueno, y ahora Chihuahua es un lugar que ha crecido mucho en oportunidades, en espacios educativos, pues la competencia naturalmente se incrementa. ¿Qué es lo que tienen que poner o qué es lo que se les debe decir a los jóvenes ahora para que destaquen, para que no sean solo uno más de tantos profesionistas, sino que vayan y brillen en el mundo profesional? Primero, hay competencia, pero vienen grandes oportunidades para Chihuahua. Qué bueno que tengamos jóvenes con una visión global. Lo que tenemos que decirles es lo que bien dijo el rector, que se arriesguen, que trabajen, que se esfuercen, que no se queden en la mediocridad, que intenten hacer las cosas y con eso seguramente tendrán éxito. Todo el que es emprendedor, todo el que le pone voluntad a la vida, generalmente termina teniendo éxito. Gracias.